¿Sabías que debes cepillarle los dientes a tu hurón? Sí, escuchaste bien. Parte de los cuidados enfocados a la salud integral de tu pequeño deberá de incluir el cepillado de dientes. Antes de enseñarte cómo, déjame te cuento por qué es importante. Tu hurón es un carnívoro estricto, lo que significa que todos sus dientes están diseñados para cazar y comer su presa. Al ofrecer a nuestros hurones croquetas, los dientes van perdiendo su esmalte, haciendo que se desgasten más rápido y así se hacen más sensibles al contacto, ya que la croqueta es muy dura y abrasiva. De igual forma, los carbohidratos que conforman estas croquetas pueden servir de alimento para las bacterias de la boca de tu hurón. Para comenzar el cepillado, primero tienes que tener preparado el material que necesitarás. En este caso, necesitas pastas enzimáticas libres de flúor, así como cepillo de dientes o de daño. En caso de que no lo encuentres, puedes utilizar un hisopo también. Toma con tu mano dominante la piel que se encuentra en la nuca de tu hurón. Esto se llama scruffing. Verás como casi de inmediato tu pequeño comienza a bostezar. No te preocupes, esta hazaña no le duele a tu hurón. Este es el momento donde deberás poner atención a su cavidad oral. Cualquier cambio de coloración, úlcera, fractura, pérdida de diente o mal olor. Una vez que lo tienes asegurado, puedes cepillar los dientes. No intentes usar mucha presión. Te recomiendo que realices estos cepillados una vez por semana. Tú serás la primera persona en observar algún cambio tanto en los dientes como en tu encía. Algún signo de incomodidad o malestar en la boca incluye pérdida de apetito y disminución en su ingesta, ya que debido a la enfermedad periodontal, el sabor de lo que comen y toman es desagradable. Por otra parte, no olvides llevar a tu pequeño, aun si está sano, a su cita con el médico veterinario especialista de tu elección para sus revisiones semestrales. Te invitamos a agendar tu cita para consulta en el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM.